Música Hey que onda mandilones como están? Espero que tengan hambre porque la receta del día de hoy va a estar excelente Hoy les vamos a presentar una nueva sección del canal que se llama Hashtag Gordo Profesional Y para esto nos acompaña Samuel Fema Así es Muy bien El chiste de esta serie es hacer Una serie de recetas que pueden hacer ustedes en su casa sin batallar Pero que tengan un toque de flojera Porque todos nos da flojera a cocinar a veces De gordura Y puntos extras para la persona que haga la receta más Hashtag Gordo Profesional Nosotros vamos a hacer estos platillos aquí Y ustedes opinan que abajo nos vale un kilo de harina Lo que ustedes opinen sobre Está muy gordo eso Te vas a morir No Somos chavos eh O sea vale madres que estamos gordos Seamos felices Si estamos flacos seamos no felices Esto es algo nada más para el munchies Para disfrutar tantito De la gordura ocasional Cada cuando te comes hasta la neta Todos los días Bueno yo no creo como todos los días Que pedo wey te vas a morir Te cuidas con tu corazón Y el día de hoy vamos a preparar Son unas deep fried oreos Para los que no saben inglés Oreos fritas Pues ya A darle Oreos Azúcar Vainilla Aceite Harina Chocolate Huevos Muchos huevos Primero que nada vamos a poner a calentar nuestro aceite Y si no saben cocinar Pues pídanle permiso a sus papas Sale más Es primera Es primera Esta es la última gota de ese elixir dorado Tengan cuidado porque al chile si se pueden morir con esto Se los digo por la historia de pequeño Timmy El hermano de Álvaro una vez que estábamos cocinando Lo matamos En lo que Álvaro aprende a abrir la harina Yo les voy a recomendar conseguir un bowl De preferencia De metal No sé si existe alguna diferencia o no Un bowl de metal o un bowl de plástico La temperatura varía Samuel ¿Por qué? No sé Ok Pero tiene que tener flores también ¿Un bowl de su mamá? Muy bonito Bueno primero que nada vamos a agregar nuestra harina A nuestro bowl Madre leones ¿Cómo diferenciamos esta harina de la cocaína? Bueno para empezar Ya aspiramos esta harina y no nos pusimos locos Entonces sabemos que es harina de la buena Luego le agregamos ¿El huevo? Ay Que raro que eso de romper huevos se te da muy bien Un poco de azúcar Casi nada Te la mamaste Una tapita De extracto de vainilla Oh como se ve Es magia Ahora si lo más importante es Gradualmente le van a agregar la leche En la cara Esto es más fácil si ustedes en sus casas tienen una batidora Pero aquí Como es casa de Roger No nos dejó usarla Porque aquí nos quiere ver sudar Wey ¿Qué chido estás haciendo? Voy a escalar este pedo wey Ah Ah bueno Perfecto Bueno le pasé el huevo a Samuel porque él tiene un poco más de experiencia haciendo ese tipo de cosas Ahora lo que sigue es agregar las oreos Si ustedes no tienen oreos en sus pueblos pueden usar los que se llaman chocos Pueden usar lords también Ya si no pues con la saladita sale Y la idea es que estén súper súper cubiertas Todas de este delicioso brebaje mágico llamado masa A ver meterle el dedo Ay Como sé que ya está listo este pedo O sea como sé que ya está listo el aceite Muy fácil Samuel No hagas preguntas estúpidas Bueno Samuel Y yo por ser mandilón Tengo el poder de hacer esto Oh my God Le damos un poco de nuestra masa Y si vemos que ya burbujea es que ya está O sea ya está O sea ya está Wey Esto es un mensaje iluminati wey Dice fuck you Embarren bien las oreos en la masita O como dice Álvaro Por favor Distribuyan homogéneamente dentro de la Oreo Para lograr así la cobertura perfecta Sacas que esto es considerado como moneda nacional En Europa del Este wey O sea estas Fried Oreos es la comida nacional en Alemania wey Lo bien Y ya con respuestas Y ya con respuestas Que no se les vayan a quemar eh Las tienen que voltear Dices esto es magia wey Estamos haciendo magia wey Entonces también mandilones Cuando quieran conquistar una chava Y no sepan como Le pueden esconder una cartita dentro del Oreo Freírla y dársela Y que la cartita diga Toma pinche gorda O si quieren proponerle matrimonio También pueden meterle el anillo ahí Toma pinche gorda El que se pone en el dedo Te amo El que se pone en el dedo Este pedo está súper gordo profesional Cuando se tornen doraditas Color dorado El amarillo del Oreo Oye una vez que están mandilones Las sacamos y las vamos a poner en papel absorbente Para que Lo que no saben es que este papel es mágico Y le quita todo el tipo de calorías y colesterol que pueda contener Oh shit Si este papel me lo como adelgazo Bueno mandilones debe quedar algo más o menos así Esto es como que los macarons de los pobres Y vamos a Emplatar ¿se dice? Si emplatar Te voy a emplatar toda la cara De leche Y luego vamos a ponerle azuquita de glas Vamos a pasarla por un Colador saso A nuestro chocolatazo Listo para taparse las arterias Salud Vamos a ver a que tal sabe Al chile A barro Quieren saber las cantidades exactas de la receta Chequen la página de Facebook del Mandilón Pásase a checar el Twitter de Samuel O de IbagreTV Y mi Twitter se los dejo aquí abajito Bye Se llama Hashtag 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?